y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios, gana 42 mil pesos lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta, aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 9. 68-39 es el número ganador del sorteo de hoy, 12 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Arjona en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche. Gracias. 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 Gracias.